Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Colombia es el octavo país del mundo en superar el millón de casos de COVID-19, un dato esperado por la velocidad de vértigo con la que avanzó el virus en el territorio nacional desde el primer contagio notificado el 6 de marzo, algo que además cuestiona la gestión con la que se ha afrontado la pandemia. Con un promedio de 7.500 casos diarios en octubre, era cuestión de días para que se cruzara el representativo umbral del millón de contagios, alcanzado esta misma semana por España y Francia, donde la pandemia vuelve a estar fuera de control, y por Argentina, que completa siete meses sometida a una desgastante cuarentena, convertida hoy en la más larga del mundo. A esta altura de la lucha contra la COVID-19, Estados Unidos continúa como el país más afectado a nivel global, con más de ocho millones y medio de contagios y 224.000 fallecidos. Luego aparecen India, Brasil, Rusia, Francia, Argentina, España y Colombia, que además llegó a 30.000 decesos. Perú, con 34.000 muertos y 880.000 contagios, es el país con una población superior al millón de habitantes, con más fallecimientos por cada 100.000 habitantes, 106.24, mientras que Colombia está en la posición 15, con una tasa de 59.69 decesos por cada 100.000 habitantes. Datos actualizados por la Universidad Johns Hopkins y el Banco Mundial, cada vez más cambiantes, por cierto, en la parte media de la tabla, por los alarmantes récords diarios alcanzados por las naciones europeas, donde el virus, insisto, está desbocado. A punto de completar ocho meses de la irrupción de la COVID en Colombia, el Ministerio de Salud explica una tendencia a la baja de la pandemia. Es lo que dicen en la mayor parte del territorio nacional durante los dos últimos meses, que se va a extender entre cuatro y cinco semanas más. A diferencia de lo ocurrido en Leticia, Cartagena y Barranquilla, que superaron el pico epidémico en el primer semestre de este año, Bogotá y Cali afrontan todavía un decrecimiento muy lento de sus casos de contagios y fallecidos. Medellín atraviesa un segundo pico y regiones intermedias como Manizales, Ibagué, Armenia y Tunja apenas van para arriba. Fernando Ruiz, el hombre que le ha puesto el pecho a esta crisis sanitaria viajando a las zonas más afectadas y resultando incólume hasta ahora de los indeseables efectos de la infección, reconoce que la prioridad en este momento es reducir el nivel de contagio y la posibilidad de rebrotes. A ello apuntan estrategias como el Centro Nacional de Contacto para Rastreo Telefónico, un nuevo servicio que va a aumentar la capacidad de comunicarse con los ciudadanos para identificar casos, establecer riesgos, aislar sospechosos y minimizar el impacto del virus en las distintas zonas. Articular esfuerzos entre las entidades del orden local y nacional para seguir fortaleciendo la respuesta de los sistemas de salud, así como implementar acciones preventivas con rastreadores en los territorios, son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, ojo, esta lucha no la gana el ministro de salud solo por más buena voluntad que tenga. Es compromiso de cada ciudadano reconocer la importancia del autocuidado como la mejor manera de blindarse contra la ferocidad de este virus, asumiendo el cumplimiento irrestricto de las medidas necesarias para proteger la salud y, de paso, aportar a la reactivación de la economía. Cada acción de responsabilidad individual, no se quite el tapabocas, por favor, suma. En este reto colectivo de superar juntos la pandemia y evitar que siga haciendo tanto daño como hasta ahora. Seguir esforzándose es la clave, de lo contrario, la sociedad entera perderá esta lucha. Desde Leraldo, seguimos en contacto.